Ay Consuelo dame lo que te pido Consuelito dame lo que te pido Un besito que soy muy afliquido Un besito que soy muy afliquido Dame lo que sea Consuelito Quiero que sea pronto mamacita Ay yo no se que hacer Sin tu querer Ay yo no se que hacer Linda mujer Ay Consuelo ven dame la pruebita Consuelito ven dame la pruebita De tu boca que dulce y sabrosita Tu boca que dulce y sabrosita Ay yo no se que hacer Sin tu querer Ay yo no se que hacer Linda mujer Ay Consuelito dame un besito Yo te lo pido Y es sabrosito Ay Consuelito dame un besito Yo te lo pido Y es sabrosito Ay Consuelito dame un besito Yo te lo pido Y es sabrosito Ernesto Guerrero Y es sabrosito Y es sabrosito Y es sabrosito Ay Consuelito dame un besito Y es sabrosito Ay Consuelito dame un besito Ay Consuelito dame un besito Y es sabrosito Y es sabrosito Y es sabrosito Y es sabrosito